Orgulloso soy de ser un gueretano, orgulloso soy de más riel que crecí, pero más orgulloso ser de gallo tanto, en mi vida se la doy yo reelejí, y vuelvo a estar, adentrando en la tribuna es mi lugar, de corazón, en mi vida por ver a gallos campeón, orgulloso soy de ser un gueretano, en mi vida de gallos vamos a ganar, que vamos a ganar la copa, este sábado después de tomar, nos vamos todos para la cancha, y el amor a popular, y vos matamos el... ¡Joder! 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 ¡Joder que hay en la vida La gente nunca abandonaba siempre te seguía Las cosas son claras y tú llegas a mi tribuna Los momentos difíciles que hay en la vida La gente nunca abandonaba siempre te seguía Las cosas son claras y claras ¡Oh! ¡Eres tarón! ¡Oh! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh! ¡Eres tarón! ¡Eres tarón! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡A morir! ¡Que esta tarde nos cogemos al equipo, al bañil! ¡Sigue, sigue, sigue bailando! ¡Algo más de esta mancha atrás! ¡Soy el escudo que llevo en mi pie! ¡El que vicio, Mauro, bien! ¡El que voy a defender! ¡Siempre por tus colores voy a luchar! ¡Porque mi lindo escudo va a regresar! ¡Por tu boca! ¡Demostrar que esta barra es distinta a las otras! ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Y que quisiera decirle! ¡Suscríbete al canal! ¡Suéltalo!